Un año, dos años se aprobó una ley de tratas y estaba mal porque ponía el consentimiento. Entonces lo que están buscando es justamente un cambio de la ley de tratas y además una reforma al Código Penal para ayornar el tema de la sujeción a servidumbre, porque se trata nada más y nada menos que de situaciones de esclavitud, de reducción a la esclavitud. Nosotros todos los presidentes de bloque, incluso hasta el oficialismo, no pudo venir Patricia Fadel, pero nosotros lo acordamos entre todos los presidentes de bloque, asumir el compromiso de su tratamiento y que la Comisión de Seguridad que preside Griselda Valdata de la coalición cívica cite a Villecas para que explique Villecas, ir a verlo al juez Lijo a ver qué está haciendo con la causa, porque tiene todas las pruebas. Tiene una policía que está en este caso custodiada en la Alameda por las amenazas que tiene y la justicia tampoco actúa. Y también la Comisión de Familia para recibir los testimonios de todos los familiares de desaparecidos, porque en realidad son familiares hoy de secuestrados o de desaparecidos.